En el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne funciona el servicio de hemoterapia esencial para el tratamiento y para salvar vidas que necesitan transfusiones de sangre. Al conmemorarse el Día Nacional del Donante Voluntario, el servicio de hemoterapia realizó una jornada de concientización de la que participaron alumnos del Centro Educativo Complementario número 801. Queremos agradecer por siempre acordarse de este Día Especial, hoy 9 de noviembre, Día del Donante Nacional de Sangre, en conmemoración de la primera donación de sangre. Doctor Agote fue nuestro médico precursor de todo esto. Y bueno, hoy nos encontramos acá en el servicio de hemoterapia con mi compañera, con Mirta. Hemos hecho una atención especial a los donantes en el día de hoy, con un desayuno especial diferente al de todos los días. Y bueno, con un obsequio que también hemos preparado. Así que, de mi parte, agradecerles por los medios siempre acordarse de nosotros y poder agradecer, darnos la oportunidad de agradecerles en este día. Y bueno, hoy hemos contado con la concurrencia de alumnos, que ya Mirta les va a contar. Y bueno, de mi parte solamente eso, siempre infinitamente agradecida a los donantes de nuestra ciudad que cuando los necesitamos siempre dan su presente. Así que, gracias y un saludo inmenso a todos y que tengan un hermoso día. Como decía Cristina, le vamos a aprovechar la oportunidad en primer lugar para darle las muchas gracias a la gente que se acerca desinteresadamente a contribuir con su sangre, con su donación, que es lo que necesitamos diariamente para mantener el stock y para ayudar a la gente que la necesita. Así que le damos las muchas gracias a todos y agradecer también por este medio a las autoridades que se prestan para que podamos haber hecho este agasajo para nuestros donantes en el día de hoy, de poder estar las dos, de darles un desayuno especial a nuestros donantes. No nos ha acompañado demasiado el tiempo por ahí, pero de todas maneras hemos estado agasajándolos y seguimos esperando todavía que concurran otros donantes a hacer su donación. Estuvieron los chicos del Centro Complementario 801 que nos estuvieron acompañando, también aportando sus ganas, su elegía, su alegría a ellos para contribuir a la donación y concientizar a la población, que es lo que realmente necesitamos, que la gente tome conciencia de la importancia de la donación de sangre diariamente. Estamos agradecidas porque hoy nos han acompañado, porque hoy la gente por ahí lo tiene en cuenta, los medios que nos han saludado y se han acercado, que les agradecemos, pero el tema de la donación de sangre es algo de todos los días. Todos los días estamos necesitando que la gente se acerque, se tome 40 minutos de su tiempo y nos vengan a ayudarnos, a ayudar a tener una mejor calidad de vida en la gente. Así que les damos las muchas gracias y los esperamos. Aprovecho la oportunidad para darle los horarios de lunes a sábado, de 7 a 11, miércoles a viernes, de 14 a 19. Se puede tomar un desayuno liviano, sin contenido de grasas, mate, café, té con azúcar y los esperamos. Y muchísimas gracias a todos los que normalmente y periódicamente se acercan y a uno de los que tienen grupos especiales, que por ahí los llamamos, los molestamos más seguido por la poca cantidad de sangre que tenemos. Así que les damos las muchas gracias.